Hi guys, welcome to another English lesson. My name is Enrique Rodríguez. Today's video is going to be about frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son palabras que utilizamos para describir duración de tiempo o para describir frecuencia de algún suceso que realizamos. Tenemos, por ejemplo, never, que significa nunca. Representa el 0% de la acción o de que hagas algo, por así decirlo. Entonces, never, nunca. Después tenemos seldom, representa el 25% y esto significa raras veces. También podemos usar aquí lo que es rarely. Voy a escribirlo por este lado. Rarely. Después tenemos sometimes. Sometimes significa algunas veces o a veces. O sea, puede ser a veces sí y a veces no. Por eso lo sitúo en el 50%. En el 75% tenemos usually, que significa usualmente. Y también tenemos lo que es often. Often es a menudo. Después tenemos always. Always representa el 100% y se traduce como siempre. Lo que tenemos aquí es un frecuenciómetro. Esta flecha hacia los dos lados es una barra que nos va a medir la frecuencia. Entonces, por eso los he situado aquí. Para que ustedes tengan ese diagrama mental y puedan ubicarlos de acuerdo a la frecuencia que indica cada palabra. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Tenemos, how often do you practice your English? How often nos va a servir para usarlo como comodín? Cuando queramos preguntar a alguien qué tan frecuente hace cierta acción o hace algo. Entonces, how often do you practice? Tenemos aquí, en este rectángulo, lo que es el verbo. How often do you practice? Qué tan seguido tú practicas tu inglés? How often do you practice your English? Lo he puesto en este rectángulo porque aquí podemos usar otro verbo. Por ejemplo, how often do you watch my videos? Qué tan seguido ves mis videos? How often do you watch my videos? Entonces, tú puedes decir, seldom, o sea, I seldom watch your videos. O I sometimes watch them. Algunas veces los veo. O I always watch them. I always watch your videos. I always. Se llaman adverbios porque siempre van antes del verbo. Adverbios, antes del verbo. Las siguientes palabras que tenemos aquí son sinónimos de often. Algunas veces lo vas a encontrar como often times, que son veces frecuente o veces a menudo. Y en una forma contraída podría ser así. Oft times. A veces lo podrás encontrar como oft. Many times. Muchas veces. Much. Mucho. Lot. También significa mucho. Mucho, a lot of, mucho de, o nosotros en México decimos un montón de. No sé en sus países cómo lo usen, pero esto es mucho de. Y después tenemos very. Very también es muy. ¿Sí? Bueno. Todas estas son palabras que van ligado al tema de often. Por eso se las estoy colocando aquí, aunque en realidad no son relativamente, ahora sí que básicas. Son simplemente parte del contexto de frecuencia. La estructura para escribir los adverbios de frecuencia es muy básica. Principalmente consta de un sujeto. Quién va a realizar la acción. Después viene el adverbio, el adverbio de frecuencia, cualquiera de estos. Después, propiamente, el verbo. Y por último, un complemento. Esta fórmula o esta estructura básicamente es para afirmar. Entonces, por ejemplo, tenemos la pregunta. How often do you practice your English? ¿Qué tan seguido o qué tan frecuente o qué tan a menudo practicas tu inglés? Entonces, puedes decir, I. Un adverbio, si lo practicas muy seguido, puedes decir, usually. Entonces, adverbio, usually. Después, el verbo, que es practice. Entonces, practicar el inglés. I usually practice my English. Es muy importante que el inglés nosotros nos apeguemos a la estructura. A la estructura de la lengua inglesa. Porque nosotros en español siempre tendemos a flexibilizar. Por ejemplo, nosotros decimos, yo practico mi inglés muy a menudo. O puedo decir, yo raras veces practico mi inglés. O puedes decir también, raras veces yo practico mi inglés. Entonces, ponemos el adverbio de frecuencia al final. A veces lo ponemos en medio. O a veces lo ponemos al inicio. Y en inglés esto no es así. En inglés es muy, ahora sí que rígido, riguroso. De que debes de colocarlo aquí. Por ejemplo, I usually practice my English. Si una persona dijera, I practice my English usually. O sea, no es común. No es natural. Entonces, en el inglés siempre debe de ir sujeto. Después adverbio. Y después verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si ponemos, por ejemplo, en lugar de practice? ¿Qué tal si escribimos? Ahora sí. ¿Qué tal si veas? Y vamos a borrar your English. Y vamos a escribir. My videos. How often do you watch my videos? ¿Qué tan seguido miras mis videos? Entonces, tú puedes decir. I sometimes watch your videos. Aquí lo voy a escribir. I sometimes watch your videos. ¿Ok? I sometimes watch your videos. Cuando estemos hablando de una tercera persona. Por ejemplo, she always watches my videos. Hay que respetar las reglas del presente simple. Porque estos normalmente se expresan en presente simple. Voy a poner un ejemplo. Vamos a escribir. ¿Qué tal que escribo? My sister. Vamos a escribir rarely. Rarely goes shopping with me. Mi hermana raramente va de compras conmigo. My sister rarely goes shopping with me. Aquí tenemos lo que es el verbo go. Que se le agregó la letra S. Pero recordemos que la S no se agrega por sí sola después del verbo go. Sino que se agrega ES. Entonces es goes. Entonces, hay que respetar las reglas del presente simple. Por ejemplo, para primera persona, I usually practice. Si fuera mi hermana, sería my sister usually practices. Practices. ¿Ok? Bueno. Amigos, esto ha sido todo por ahora. No quiero que se haga más largo el video. Es un video bastante corto. Bastante sencillo. Bastante fácil de explicar. Por otro lado, lo que son negaciones, prácticamente solamente vamos a negar con never. ¿Sí? Por ejemplo, yo nunca. Todo lo demás son afirmaciones. Entonces, cuando estás diciendo never, es una afirmación. Porque estás afirmando que nunca haces algo. Pero, todos los demás son básicamente afirmaciones así netas. Entonces, no me resta más que decirles que por favor compartan este video. Que le den like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.